bueno muchas gracias el diario el llanto de un borracho verdad dice por ahí la canción así que vamos a seguir con más música para todos ustedes hay el pre saludito para toda la gente que está con nosotros a todos los colegas músicos que están por ahí tenemos uno de por ahí de steven tenemos el bajista o me parece o me equivoqué por ahí no sé verdad vamos a seguir con más música y y y y Por la tierra con su tierra, hay más cuatro callejones Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Ojo, ojo, la perra, está enseñando la cartera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera Y con una panceta, un canto allá con quien quiera ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!